Bueno, hoy nos han recibido alegremente acá porque el Aeroclub Río Cuarto tiene una escuela de vuelo y en función de eso estamos firmando un convenio de trabajo en conjunto con la universidad en ese orden, en el orden educativo seria. ¿Y cuáles pueden ser algunas de las áreas de ese trabajo en conjunto en materia educativa? Sí, básicamente es el Aeroclub en su escuela de vuelo en los próximos meses evoluciona obteniendo una certificación a nivel internacional para dictar los cursos y nos juntamos o nos unimos a la universidad nacional dado que es su expertise todo lo que es académico ¿Por qué? Porque esta nueva certificación nos requiere mayor dedicación, mayor trabajo y vimos que la universidad tiene esas capacidades que nos puede ayudar y a la universidad sumarle un área nueva de trabajo. Los cursos son cursos de vuelo del piloto que nace como piloto de planeador, piloto de avión hasta la aerolínea. Entonces todo, antes había partes que se hacían en otros lados y a partir de ahora el 100% de la carrera de un piloto que nos lleve a pasar por ahí puede salir del Aeroclub Río Cuarto. Por último, más allá de esta escuela, ¿cómo están trabajando en el Aeroclub? ¿Cuál es la situación? Bueno, el Aeroclub Río Cuarto, su esencia es, ya tiene 92 años, cumplió ahora el 93, perdón y su esencia fue siempre las actividades de vuelo, el fomento del vuelo pero además tiene otras actividades, tiene rugby, tiene tenis, tiene tiro con arco, tiene tiro a la hélice y por supuesto el vuelo. La actividad es cada vez mayor, no solo de la escuela de vuelo y la actividad de vuelo del club en sí, porque el club tiene sus propias naves es uno de los clubes más grandes de Argentina y su escuela también, se egresan más de 50 pilotos por año la actividad del vuelo está creciendo, está creciendo en lo particular también las empresas se han dado cuenta que movilizarse a través del avión es más seguro y rápido entonces está creciendo la comunidad de aeronautas en Río Cuarto.